Nos contamos mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Que estén muy bien, descansen. Buenas noches. Cuando llegue el momento de renovar mi celular, a mitad de precio con Movistar One. No viene nada, pero habrá señales. Con Movistar One, cambia tu celular por el nuevo Galaxy S24 con inteligencia artificial. Llévalo a mitad de precio renovándolo cada 12 meses, entregando tu equipo en parte de pago. Movistar, elige la conexión que te conviene. Hola, muy buenas noches. Continúan las altas temperaturas en la capital. Hoy realmente hizo mucho calor, pero se vienen días un poco menos calurosos en la región metropolitana y otras partes del país. En el norte, lo que preocupa es el calor y las precipitaciones. Se espera una jornada de contrastes. Seguimos con alerta meteorológica por la cantidad de milímetros de agua que se espera que caigan en poco tiempo. ¿Dónde? Al interior de las regiones, desde Arica y Perinacota hasta la de Coquimbo. Atención con la activación de quebradas y aumento de los caudales de los ríos. Además, hay aviso por altas temperaturas en el litoral. Reflejo de aquello es la máxima que se espera en Arica e Iquique. Casi 30 grados se van a registrar mañana. Lo mismo ocurrirá en Copiapú, mientras que en la Serena y los Vilos, el cielo variará de nublado a parcial. En la zona central tendremos una jornada un poco menos calurosa. Hasta este miércoles había aviso por altas temperaturas desde la región de Valparaíso hasta el Ñuble. Pero ya desde mañana comenzará a regularse. El cielo estará nublado en la mañana en Papú y Valparaíso. Luego las nubes acompañarán al sol durante la tarde. En la región de O'Higgins, Pichilemu espera 21 grados de máxima, mientras que en San Fernando el termómetro marcará 31 grados. En la región del Maule brillará el sol en Curico y Talca con más de 30 grados de máxima, mientras que en Constitución esperan 22. Ya en el sur del país, nubes acompañarán el sol en Chillán, Concepción y Los Ángeles. Este último a la espera de tan solo 26 grados y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. En la región de la Araucanía continuarán los chubascos en Villarrica y Pucón, mientras que en Temuco estará nublado y en la noche se van a registrar precipitaciones. En la región de Los Ríos, atentos para mañana, se pronostican chubascos durante la noche en Panguipulli y Lago Ranco. Tranquilidad para la región de Los Lagos, ya que mañana estará nublado en Osorno y con nubosidad parcial en Puerto Montt. Para este jueves, en la región de Aysén, lloverá solamente en Caleta Tortel y Villa O'Higgins. Los demás comunas disfrutarán de una jornada nublada, variando a nubosidad parcial. Ya en la región de Magallanes no corre la misma suerte porque se esperan chubascos en Punta Arenas y Puerto Williams. En Isla de Pascua estará nublado, en Juan Fernández se van a registrar algunos chubascos y en la Isla Rey Jorge, en la Antártica, el cielo estará cubierto de nubes. Donde también caerán chubascos este jueves es en los sectores cordilleranos y precordilleranos de la región metropolitana. Pero, tranquilidad, en la ciudad se espera un cielo con nubosidad parcial a la espera de 32 grados. El viernes bajará la máxima y el termómetro marcará 31 grados. Y ya el sábado vuelve a subir a la espera de 15 grados de temperatura mínima y 33 de máxima. Bueno, que tengan una linda noche, descansen. Y recuerden que si quieren continuar informándose pueden ingresar a nuestro sitio web, meganoticias.cl. Chau, chau. Tu amante entró a mi casa, se dio esa libertad. No solo entrar a mi casa, sino que entrar a mi pieza y hacer el todo que hizo. ¡Gracias!